Nosotros hemos demostrado una vez más que esta conducción de la CGT de San Pedro Agradero está presente donde cualquier trabajador tenga algún tipo de conflicto. Aparte, nosotros estamos presentes acompañando acá a los trabajadores porque también notamos una falta de representatividad por los gremios que lo agrupan. Entonces, nuestro apoyo es incondicional hacia el reclamo de los trabajadores. No estar aquí presentes representantes del gremio a nivel regional, del gremio que nuclea a los trabajadores con PLAC. Tal cual, tal cual. Yo anoche me comuniqué con el delegado que tiene a cargo esta zona, no me contestó el teléfono y él tendría que estar al frente de esta negociación. Por eso la CGT ha tomado la decisión de darles una mano a los trabajadores y como lo dije anteriormente, donde haya una necesidad, acá estaremos presentes. ¿En cuanto a las disposiciones que pueden llegar o si ya han tenido comunicado del Ministerio de Trabajo? No, todavía no. Anoche tuvimos una comunicación informal donde nos enteramos de que en el día de hoy la delegada del Ministerio de Trabajo no se iba a hacer presente porque tenía que viajar a San Nicolás. Entonces, bueno, estamos esperando de que alguien de la empresa se haga presente para ver si hacemos alguna presentación espontánea ante el Ministerio o que ellos nos convoquen. Gracias. 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 Gracias.